Pero, bueno, no puedes escuchar por eso, no puedes abrir la área de los servidores del BN, acá estamos. No, tampoco. Ah, bueno, no sé qué está... Buenas gracias. Acá se lo que 감사합니다. Sí, es. Pero eso no me importa. La LUCA. ¿Sabe quién tiene el suyo acá de Estados Unidos? Pucca. ¿Cuál es la parte de Pucca? Obvio. ¿Y ahora qué día? ¿Cuál es la que va a dar para recolear? No, usted. De verdad no. Ah, es la que leí un colombiano. ¿Cuál es la que va a dar para recolear? No, es como verde, blanco, verde. ¿Cuál es la que va a dar para recolear? ¿Qué es la que va a dar para recolear? ¿Qué es la que va a dar para recolear? ¿Qué es la que va a dar para recolear? ¿Qué dice el vaso que maquina? No, dice... Ajá, M-A-J-MAM Uy, ahí lo que dice es la acomodación de Nicolina, la risa, la maquina ¿De qué? Que tiene una cuerda Sí Dale primero, no está nada No, no está nada Yo no sé por qué siempre me piden a la 10 amuna, ¿no? Dice, en vez de ver, aquí veo estas cosas bonitas, ¿no? Me piden a la 10 amuna que le salta la cita ¿Qué le falta? Que le salta, nunca lo he visto Ah, ya, de regalo No, 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 no te dejes de esa cosa que no me voy a dar ¡Tamien! No, pero, no, voy a tapar el nombre porque ustedes son muy... A ver. No, no le voy a decir que... O sea, yo tiro el chip, pero no rayos. O sea, yo tiro el chip. 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 Gracias.